Un juez de la República avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del procesado y condenó a Justin Ríos Ángel, alias Justin, a 19 años y seis meses de prisión como responsable del homicidio de un patrullero de la Policía Nacional. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado en Medellín, los hechos ocurrieron en el barrio Guayabal el pasado 21 de enero, cuando Ríos Ángel asesinó al uniformado Mario Andrés Vallejo Peláez, en el momento en que intentó evitar el hurto a una mujer. Alias Justin fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal agravada. La Fiscalía habla con resultados.